La siguiente es una producción de JH Televisión. Auspician este programa. Suscríbete al canal. El ambiente distinto, la escenografía también, y tiene una razón del por qué las cuatro estaciones hoy cambian su hábitat natural, por gentileza del señor Gobernador de la provincia, el doctor Antonio Monfatti. Estamos en su casa, en su despacho. Doctor Monfatti, gracias por recibirnos en primer término. Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bueno, interesados en saber cosas que hacen a la provincia, a la región nuestra, la que usted conoce, de buena forma. Vamos a comenzar por el tema de inseguridad, o seguridad, según se lo vea, doctor. Este desembarco de fuerzas federales en el caso de Rosario, porque, como hemos dicho, más allá de los procedimientos positivos que se han hecho, ¿habla de una relación mucho mejor que la que había seis meses atrás con el Gobierno Nacional? Habla de un entendimiento en un delito fundamentalmente complejo y de estricto orden federal, como es el tema del narcotráfico, en donde tenemos que articular respuestas, tanto de ambas justicias, federal y provincial, como de las fuerzas federales y provinciales. No hay país en el mundo donde un Estado subnacional pueda abordar este delito complejo. Siempre es la Nación la que lo aborda y nosotros, contentos de poder contribuir también, porque de los 63 últimos detenidos, yo les digo que no por tema del narcotráfico, sino por causas conexas, han sido investigaciones llevadas adelante por la Policía de la Provincia de Santa Fe, con participación de la Justicia Federal y, obviamente, después de este megaoperativo de las fuerzas federales, que ha sido importantísimo y nosotros celebramos porque creo que es la única forma de trabajar, articulando esfuerzos. Se le nota, doctor, porque lo dicen los propios vecinos, que se ha retomado la tranquilidad barrial, que es lo que se había perdido meses atrás, antes de que se comenzaran con estos operativos. En el tiempo, ¿cuánto va a durar esto? ¿Tiene fecha de vencimiento este tipo de trabajo? Va a durar el tiempo necesario, esto es lo que hemos charlado con Nación. Uno piensa que las fuerzas federales son eso, federales. Son también para intervenir en todas las provincias argentinas cuando ameriten las circunstancias. Así que vuelvo a reiterar que estamos contentos del trabajo conjunto. Gobernador, recientemente se anunció una reforma de la Policía, probablemente de las más importantes reformas que quiere encarar la provincia en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que se busca con esto? Nosotros tenemos una fuerza que tiene leyes, usos y costumbres de más de 150 años. No han cambiado los procesos de trabajo. Vamos a una policía mucho más pequeña en unidades, no una sola jefatura, sino cinco, con una fuerte presencia de la policía comunitaria, que es un proceso gradual, con policía de investigaciones que está separada de la unidad, digamos, con policía científica que depende de parte de la policía de investigaciones, con una formación en dos años para auxiliar, tres años para tecnicatura, cuatro años en la licenciatura que se hace en la universidad, con los modernos procedimientos que tenemos hoy que nos brinda la tecnología, el 911, las cámaras de seguridad, articular todas esas terminales nerviosas que existen en la provincia en un cerero, digamos, que pueda desmenuzar todo este tipo de información, pueda dar insumos para poder trabajar. Bueno, esto es un proceso. No hay cambios que se puedan hacer de un día para otro cuando hay procesos humanos y a su vez poder designar un jefe por cada una de las ciudades de la provincia, que también tiene que tener un correlato con los intendentes. ¿Y cómo se reconstruye el tejido de confianza ciudadanía-policía? Con tiempo y en la medida que se vaya demostrando que la fuerza es capaz de ganarse su propia confianza. También tenemos que trabajar y mucho, porque este es un aspecto, pero no es el todo. El otro es la justicia, en donde ha habido una transformación fundamental a partir del 10 de febrero con un nuevo sistema que es oral y público. Y lo otro es toda la articulación con la parte social. Nosotros tenemos que generar no tantas desigualdades en el país y en Santa Fe en particular. El acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y fundamentalmente recuperar valores. Nosotros vivimos en una sociedad con mucha violencia. Yo no hablo de inseguridad, hablo de la violencia que se expresa de muchas cosas, de muchas formas. En el hogar, en la escuela, en las relaciones interpersonales, en el tráfico, en el fútbol infantil. No vayamos al fútbol profesional. Digo, tenemos que recuperar valores que perdimos. Lo fuimos perdiendo en el transcurso de los años sin darnos cuenta de forma gradual. Y de pronto nos encontramos con esta situación. Bueno, esto hay que resolverlo. Estos 51 nuevos jefes que seríamos de las ciudades que tendrían la nueva policía, la nueva estructura policial. La idea es que ese jefe sea de la ciudad o por lo menos que conozca el lugar donde trabaja, más allá de la relación con el intendente que conoce el territorio. ¿Cuál es la idea, gobernador? Va a tener que presentar un plan de trabajo. Que tiene que ser, una vez que esté designado por parte del Ejecutivo, ese plan de trabajo presentado al intendente y a la sociedad y donde tiene que haber un estricto cumplimiento de lo que se ha planificado. Y en donde, indudablemente, en cada ciudad hay que escuchar la voz de la gente porque en las ciudades pequeñas, con más razón, conocen muchas cosas que no se ignoran, valga la redundancia, se conoce y no se ignora. Y por lo tanto, él tiene que cumplir con esa planificación. Y si no, se la ha removido. Este gobierno ha producido un hecho particular que es la elección de delegados de la policía para la discusión de los temas comunes de cualquier trabajo. ¿Cómo ha sido el saldo? ¿Qué saldo le ha dejado la aplicación del sistema de elección de delegados en la policía? De un hecho inédito en el mundo, yo creo. Para dar la posibilidad de que todos los seres humanos, en este caso la policía, pueda discutir las condiciones de medio ambiente de trabajo. Así como hay comités para las empresas, también somos la única en provincia que tenemos comités de salud y seguridad de trabajo, porque no lo puede tener la policía. El Estado lo está llevando adelante en distintas reparticiones también en forma paulatina, en forma gradual. Bueno, se ha hecho una elección, porque si no, uno estaría digitando en una fuerza vertical, no puede estar digitando quién va a participar. Lo han elegido con una metodología del voto, una boleta única, igual que las elecciones generales. Hay 8 miembros, se integra el comité y se empezará a trabajar. Recientemente ya lo aprobó el Senado, está en tratamiento en diputados, la posibilidad de que la provincia se endeude para tomar dinero que genere distintas obras de infraestructura. Algunos sectores critican el hecho de decir, ¿por qué una provincia rica como Santa Fe tiene que endeudarse para generar esta infraestructura? ¿Qué tiene para decir al respecto? Estamos hablando de miles de millones de pesos y de obras de infraestructura que no resisten más pérdida de tiempo para darle respuesta social a los santafesinos. Usted no le puede decir a alguien que no tiene agua potable y corriente de red, una inversión de un solo acueducto que puede estar en 1.500, 1.800 millones de pesos, que espere, que espere hasta que la provincia vaya... Y no estamos hablando de uno, estamos hablando de cuatro que se están haciendo en este momento. Usted no le puede estar diciendo al que no tiene vivienda y decir, seguí esperando 10, 15 o 20 años. Mientras tanto tenemos que avanzar en las compras de los lotes, en la urbanización de los lotes, aquel que no tiene un hospital de alta complejidad que le queda 500 kilómetros, como el de Reconquista, de los grandes centros urbanos. Si usted espera los procesos de los propios presupuestos, bueno, tendría otra alternativa, que es incrementar enormemente los impuestos, que es la única fuente de recursos del Estado. La otra, una provincia que no tiene ninguna prácticamente deuda, que tiene la capacidad de tomar crédito, como en cualquier familia, como en cualquier empresa, cuando compramos un televisor en cuota, cuando compramos un auto en cuota, cuando compramos un galpón para ampliar la fábrica en cuota, ¿por qué la provincia no puede tomar un crédito a pagar a tasas tremendamente convenientes, del 3%, como el que tomamos de Kuwait, 3% a 20 años, 4 años de gracia, cómo no va a poder tomar ese crédito para dar respuesta con el tema acueducto, por ejemplo. La demora que se produjo porque faltaba una firma nacional, que es que es la garantía, ¿no es cierto? La garantía es la propia provincia, con su coparticipación. Era una firma de autorización de responsabilidad fiscal. No modificó las condiciones con que se le otorgaban los créditos, la demora. Para nada. Las obras principales son la parte de los acueductos. ¿Cuál otro está en el plan, Gobernador? Tenemos ahora petición para cárceles, de 4 cárceles ampliadas en la provincia, y después acordar con los senadores que lo hemos logrado, y obviamente el resto de la legislatura, distintas obras para departamentos. Tienen que ver con rutas, tienen que ver con edificios escolares, tienen que ver con la multiplicidad de la problemática que tiene la vida cotidiana en la provincia de Santa Fe. A propósito de las rutas, sin mal no recuerdo, el senador Raceto, el que presenta un proyecto para la tasa vial, que levantó alguna polvareda en favor y en contra, por supuesto. ¿Cuál es su visión de lo que ha presentado el senador y cómo puede salir adelante para reparar rutas, fundamentalmente, de las provinciales? Estamos hablando también de inversiones multimillonarias. Cada kilómetro de ruta nueva, hoy sale 9 millones de pesos. O sea, hay que hacer rutas nuevas y conservar las viejas, que se van destruyendo diariamente por el enorme flujo, fundamentalmente de camiones. Y lo que estamos diciendo es que lo que tenemos autos, o camiones, o vehículos, seamos los que paguemos en alguna medida y no de renta general, es el mantenimiento de las rutas. Estamos planteando en la propuesta 30 centavos por litro, cuando uno pisa en 13 pesos, 30 centavos, no nos parece algo que sea tan tremendo como para poder sostener rutas en donde podamos circular con comodidad, poder hacer autovías donde hoy no existen, mermar en el número de accidentes de tránsito que nos lleva tantas vidas y tantas secuelas en los accidentes. Se hace en otras provincias, se hace en otras ciudades del país y funciona perfectamente. Y con un agregado que es lo que se recauda el 30% para los municipios y las comunas, con lo cual con ese 30% también tener la red secundaria en condiciones, cosa que redunda después en el mejor de la productividad, cómo acercar la producción a los centros urbanos o a los centros de exportación. Hacemos una pausa y nos encontramos en el próximo bloque con más cuatro estaciones. Continuamos charlando con el gobernador de la provincia en las cuatro estaciones. Santa Fe ha sido, según dicen las estadísticas, la provincia o una de las provincias que menos ha recibido fondos discrecionales de la Nación, en proporción con otras provincias incluso. ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, pero nos pudimos mantener solos. Nosotros queremos que nos den lo que nos corresponde. Obviamente que somos parte del país, tenemos necesidades de viviendas, tenemos necesidades de grandes obras públicas, pero Santa Fe lo que está reclamando es que se nos pague lo que se nos debe la caja de jubilación. Ya hace el año 2006 que no recibimos un centavo, siendo que hay una ley y un acuerdo de por medio. Ya estamos brillando los 3.000 millones de pesos a valor histórico. Yo no lo quiero ni actualizar. ¿Y eso está en la mesa judicial? No, no, no. Eso está en sede administrativa. En sede judicial está el hecho de la detracción del 15% de toda la masa coparticipable. Bueno, alguna vez la justicia fallará. Recientemente su ministro de Hacienda, Ángel Ciara, dijo que la provincia incluso por la caja de jubilaciones ya aportó 7.000 millones, ¿puede ser? 3.000 millones. Bueno, para tapar o subsanar el déficit de la caja de jubilaciones, que era la obligación de la Nación en la medida que la provincia no transfirió la caja de la provincia a la Nación. Recordando que nuestros jubilados cobran el 82% móvil y que la actualización de lo que cobra cada jubilado se hace en forma automática con el incremento salarial que se da a los activos. Volviendo al tema de la ruta, porque me quedo un tema pendiente. La Presidenta, el día pasado, con un buen discurso, autorizó la circulación nacional de los vitrenes, que se produce en la ciudad de La Rosa, en nuestra ciudad, una de las fábricas, porque hay otra más. Pero habló de corredores determinados. ¿Cuál es la información que maneja la provincia? Fundamentalmente porque tiene una costa permanentemente dotada de puertos y donde seguramente irán a descargar. No, no han dado informes acerca de cuáles van a ser los corredores. Sí acerca... Conocemos acerca de esta noticia que ha salido en los medios periodísticos de los vitrenes, pero no más que eso. No tengo otra información. Que seguramente tendrán que hacer algo, porque hay muchos puertos en la provincia. Nada más y nada menos que 23 tenemos. Así que tenemos bastante que ver en el tema de puertos a nivel nacional. Y ya que estamos con el transporte, la llegada del tren de Buenos Aires a Rosario va a ser, por lo menos, la llegada del tren. Después se podrá proyectar hacia el futuro otros destinos, inclusive dentro de la provincia. ¿Cómo está observando el desarrollo que está teniendo las licitaciones, el trabajo? Inclusive en pocos días más se va a licitar la nueva estación en Rosario Sur. Bueno, nosotros con beneplácito de que el tren vuelva nuevamente a funcionar. El hecho de comenzar por Rosario, Buenos Aires, Buenos Aires, Rosario es auspicioso. Hemos presentado también la carpeta en una primera instancia de Cañade Gómez, Rosario, y ojalá podamos extenderlo después las rosas y seguir hasta Ceres, como era antes del tren. Pero bueno, estas son también etapas que nosotros comprendemos que no se pueda hacer la recuperación del ferrocarril de un día para otro. Hoy se está trabajando en el Mediterráneo Cargas, también es un hecho importante. Y bueno, habrá que esperar los tiempos necesarios. ¿La relación con la nación es de amor y odio de acuerdo a las circunstancias o no? No, yo no hablo de amor y odio ni en blanco y negro. Yo creo que hay que propiciar siempre el diálogo para encontrar acuerdos porque en Santa Fe hay argentinos. Le pregunto, Pedro, así como a veces se elogia esto el apresuramiento para que esté el tren, también se critica la no remisión de los dineros correspondientes. Es decir, como que no termina de cerrarse una relación totalmente cordial pero tampoco totalmente de enemistad. No hay por qué plantearlo en términos de enemistad o de amor-odio, hay que plantearlo en términos de defender los intereses de Santa Fe. Y esto es lo que hacemos y planteamos en forma permanente desde que iniciamos la gestión. Ahora no es por eso, hay que enojarse. Hay que, en los lugares donde corresponde, hay que estar planteando los temas que concierran a la provincia. Cuando hablábamos de los créditos, usted habló del tema salud también, de los hospitales, y usted no hace mucho tiempo estuvo en Estados Unidos hablando del sistema de salud de la provincia como se había presentado. Y el proyecto, desde su asunción, desde que asumió este gobierno del frente, de nuevos hospitales, la red primaria, la red secundaria de atención. ¿En qué plano está el tema de los hospitales primarios, los hospitales secundarios y la red en general? En la atención primaria, de 80 centros de atención primaria que estaban diseñados, 63 ya están inaugurados. Y 17 estarán terminados entre fin de este año y principio del año que viene. Hospitales de mediana complejidad, de los 4 ya hay 3 inaugurados. Nos resta solamente el de Ceres, que para el año que viene va a estar finalizado. Centro de Especialidad Médica Ambulatoria de la Ciudad de Santa Fe, pensamos terminarlo para fin del año que viene. Y de los 5 hospitales de alta complejidad de emergencia, que son iguales o más grandes que el Clemente Álvarez de Rosario. Terminar el de Venado Tuerto, que es el más avanzado. Cerrado el de Reconquista, que daría la última etapa. El de Santa Fe y Turraspe, también cerrado. El de Rosario, en un estado de avance importante. E iniciado el de Rafaela, que recién acabamos de conseguir el terreno. El día pasado, cuando estuvo en Buquet, en la Escuela 1223, fue consultado el Ministro Drisson sobre la terapia intensiva del Hospital de las Rosas. Dio la explicación del tema del personal, que no era instalar la terapia en sí, sino después dotarla de toda la tecnología y del personal. En esos nuevos efectores que se están construyendo, el tema personal está controlado, está ya aportado en consideración para que después no haya faltas. No, no. Se hará en su momento. No podemos anticiparnos a nombrar gente cuando todavía no está construido el hospital. Pero obviamente tiene que ser así. Lo hemos hecho en el hospital de las parejas. Eso le iba a decir, el de las parejas está completado. Lo hemos hecho en el hospital de las Toscas, en el de San Cristóbal. Y bueno, oportunamente en cada hospital, los centros de atención primaria que se han inaugurado también tienen su personal. ¿Cerrará el ciclo suyo con todos los hospitales habilitados? ¿Perdón? ¿Cerrará el ciclo suyo sin el mandato suyo? No, no, no. No alcanza. No, no vamos a llegar con Rafaela y no vamos a llegar con Rosario y Santa Fe que van a estar, y Reconquista, que van a estar muy, muy avanzados los tres últimos. Pero faltará el tema del equipamiento para el año 2016. En esa recuperación de valores que usted tanto habla, probablemente la educación y la escuela tengan un valor fundamental. ¿Cómo se planifica incluso la idea de aumentar las horas de escolaridad de los chicos, la posibilidad de mejorar la infraestructura de la escuela para dotar de mejores condiciones a las mismas? Mire, nosotros estamos ahora con 133 escuelas con jornada ampliada. Algunos me dicen, bueno, ¿qué no son mil? Y porque es imposible hacer infraestructura y formar docentes de un día para otro. Estamos todos los años incrementando, para el año que viene va a haber un crecimiento exponencial de las escuelas con jornada ampliada. Mientras tanto, invirtiendo mucho dinero en infraestructura, el año pasado fue 130 millones de pesos. Este programa que ha tenido un éxito fenomenal y que ha tenido repercusión nacional e internacional, que es el de Vuelva a Estudiar, volver a buscar los chicos que han abandonado la escuela secundaria. Estamos trabajando con 3.400 chicos, con un tutor cada 5 o 10 chicos, con los directores de las escuelas donde los chicos se reincorporan, con los docentes, con la familia. O sea, es un trabajo social muy, pero muy intenso. Las Olimpíadas Santa Fecinas, el año pasado tuvimos 75.000 jóvenes, este año vamos a estar alrededor de los 85.000, 90.000. No, perdón, más. 71 tuvimos el año pasado. Este año vamos a rondar los 90.000. Quiere decir que también vamos creciendo y haciendo 6 pistas de atletismo, como una le toca a las rosas. Así que hay que esperar tiempo para que los proyectos se materialicen. Educación y vivienda, tema vivienda. ¿Planes hay? ¿Planes se están construyendo? Bueno, las rosas testigo de hombres que se están construyendo. Pero en el corto y mediano plazo, ¿cuáles son los proyectos en los que hace vivienda propia? Seguir apuntalando el proyecto Mi Tierra, Mi Casa. O sea, entregarle a la gente tierra. Tierra urbanizada, no cualquier tierra. Y a partir de allí, facilidades para la construcción a partir de canastas de materiales, toma de créditos, convenios con cooperativas, con mutuales, con sindicatos, con empresarios. Es decir, hay múltiples carpetas en la provincia. Y estamos terminando 6.000 viviendas de las tradicionales y 3.400 que ya entregamos. No quiero despedirlo, gobernador, sin consultarle por la cuestión política. Lo que ha logrado hacerse en Santa Fe, esto del Frente Progresista, intenta tener ya un correlato a nivel nacional de cara a las próximas elecciones. ¿Qué se imagina usted haciendo dentro de un año y medio? No, bueno, tengo la cabeza puesta en la gestión. Y llegado el momento, en primer lugar en mi partido se discutirán los términos de las candidaturas, después dentro del propio Frente Progresista y después la gente es la que vota. Así que no me imagino hoy por hoy haciendo nada más que terminando con mis proyectos o con los proyectos del Frente, con lo que está establecido fundamentalmente en el plan estratégico, que es un consenso entre el Estado y la sociedad para llevar adelante los proyectos de los que los santafesinos queremos hacer. Esa experiencia que pudo ya hacerse en Santa Fe, que tiene varios años de existencia, ¿la ve con el mismo aceitamiento a nivel nacional o cree que hay otras cuestiones a tener en cuenta? Acá hay un proceso de más de 20 años y esto requiere también de cultivar las relaciones personales, de generar confianza, de monitorear o llevar adelante un proyecto, que creo que este es el gran desafío que tenemos por delante. Yo soy partidario de siempre tener una propuesta. Si uno critica que hay un déficit de energía, bueno, ¿cómo se hace para mejorarlo? Si hay un déficit en tal o cual materia, decir, bueno, ¿cuál es la propuesta alternativa? Porque si no es la crítica por la crítica en sí misma y eso no sirve. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Hacemos una pausa y seguimos en las cuatro estaciones. Establecimiento Don Alfredo de Miguel Ángel Lorenzati, productor agropecuario. San Martín 605, línea móvil 1567-0487, buquete. Candelaria tiene las mejores marcas. Rouge, Suet, Mua, Chloe, Peuque, ¿cómo quieres que te quiera? Calzado y accesorios, tarjetas de crédito y débito. Candelaria, Santa Fe e Italia Las Rosas. Municipalidad de las Parejas, Administración Mansilla, un gobierno para todos. Agronomía Las Rosas, Sociedad Anónima. Distribuidor oficial de fertilizantes, Bunge Argentina, Sociedad Anónima. Productos Solmix, Semillas, Suricem y el líder australiano en productos agroquímicos, agroquímicos, Nufarm, ruta 178, Yacabuco, teléfono 453-815, Las Rosas. Apar Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad, talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios, centro de día, jornada completa de 9-19 horas, incluye desayuno, almuerzo y merienda, asistencia a los talleres, servicio de enfermería, la modalidad talleres, horarios de 9 a 11 horas. Apar Cedro Azul, conózcanos. Horizonte, aplicaciones aéreas, cuida sus cultivos desde el aire. Aplicación de insecticidas, herbicidas, fungicidas, siembra aérea. Horizonte, aplicaciones aéreas. Municipalidad del Trébol, con obras y trabajo, seguimos creciendo. Bolonaría Las Rosas, de José María Piracé. Compresores, hidrolavadoras, bombas centrífugas y sumergibles. Las mejores marcas, Dowen Pagio, Skilla, Bosch, DeWall, Black & Decker y toda la línea de pintura a ser tarde suave. Italia 970, Las Rosas. Cooperativa Agrícolo Ganadera Buquet Limitada, fundada el 1 de septiembre de 1950. Acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Covaeco Turismo, Agencia de Seguros, La Segunda. La ciudad está cambiando. Más cultura, más talleres y el mismo compromiso de trabajar por todos los rosenses. Los sueños se vuelven proyectos y los proyectos se hacen realidad. Dirección de Cultura y Difusión, Secretaría de Gobierno, Gobierno Municipal, Las Rosas, nos une. Malasia Sembradoras, Sembradoras Autotrailer, para granos finos y gruesos. Líneas móviles, 03471-1541-9172 o 1564-7196, Ruta Provincial, número 13, kilómetro 1, Las Rosas, Santa Fe. Una vez más, AFA le bonifica hasta 100 pesos por tonelada de soja entregada en cosecha. Consulte condiciones comerciales en su centro cooperativo primario y aprovecha al máximo el beneficio. AFA SSL, desde 1932, defendiendo el valor de la producción de sus asociados. Comuna de Buquet, apoyando las realizaciones culturales y artísticas. Un esfuerzo más de gente de la región para...